Hablemos de su negocio. Usted cuenta con un equipo de personas que cierran negocios, gestionan clientes, dan seguimiento a los detalles y en definitiva posibilitan la ejecución del negocio. Cuando su empresa era pequeña, estaba bien controlar estas tareas con hojas de cálculo individuales y personalizadas. Sally, la CEO, y Alan, el contador, recopilaban manualmente los datos del personal e interpretaban todo para determinar la posición de la compañía. Pero a medida que su empresa crezca, los procesos se complicarán, desorganizarán y acumularán rápidamente. La solución típica es crear una base de datos común que contenga la información de todos centralizada. Y luego desarrollar sistemas y software para acceder a esta información y realizar tareas. Así desaparecen los cuellos de botella y se simplifica la obtención de reportes. Sin embargo, ha invertido demasiado dinero para que su departamento de sistemas desarrolle esas aplicaciones. Si su compañía abre nuevas oportunidades de negocio, usted no avanza y se ve en la necesidad de invertir más recursos en modificar y reparar las aplicaciones con que cuenta. Y esta es una palabra que lo aterroriza. ERP. ERP es una solución de alto rendimiento que grandes compañías utilizan para solucionar el problema del que estamos hablando. Pero usted no necesita precisamente toda esta funcionalidad. Y no cuenta con los recursos ni el presupuesto de IT de una compañía grande. Bien, por más de 35 años, los ingenieros de SAP han desarrollado soluciones empresariales verdaderamente sofisticadas e inteligentes que se integran en un ERP. Soluciones que optimicen procesos básicos del negocio que toda compañía necesita para operar, ¿verdad? Es decir, estoy seguro de que su negocio puede destacarse en todas estas áreas. Por eso reflexionaron y se preguntaron, ¿hay alguna manera de tener este sistema inteligente para adaptarlo a las necesidades de rápido crecimiento de su compañía sin la necesidad de crear un gran departamento de IT para operarlo? Y la respuesta a este cuestionamiento fue sí. Verá, en lugar de comprar varias aplicaciones independientes y dejar que el área de IT las integre en conjunto, ellos decidieron crear una sola aplicación que incorpore todas las funciones básicas. De veras, una aplicación con una sola interfaz. En consecuencia, es fácil de aprender y usar y no requiere un gran departamento de IT. Ha sido diseñada utilizando lenguaje cotidiano e incorpora consejos para el usuario. Así, no necesita ser un usuario súper experimentado para aprender a navegar el sistema. Y su modularidad le permite utilizar sólo aquello que necesita y utilizar posteriormente otras funciones cuando se requieran. Mire esto. Cuando surgen nuevas oportunidades, puede cambiar fácilmente pequeños detalles como en un sencillo flujo de trabajo o aspectos más amplios como un proceso básico del negocio para posicionarse por delante de su competencia. También conservaron las mejores herramientas analíticas para que los ejecutivos sepan cómo marcha el negocio en todo momento. Ahora su empresa en crecimiento está unificada, es ágil y eficiente. Usted sabe, las mismas personas que crearon el grandioso software que permite a grandes compañías operar mejor, crearon una nueva solución diseñada especialmente para ustedes. Gracias.